El Sketch en Satélite TV Enfermera, ¿cuántos pacientes tengo hoy? Ay, no se haga las ilusiones, nada más hay uno y espero que con este me pague mi sueldo Bueno, comencemos ¿Cómo se llama? Peppa, me llamo Peppa, ok, aparte de que se le olvida pagarme, se le olvida mi nombre No, usted no, el paciente Ay, pero yo hubiera empezado Se llama... Damián el Patan Bueno, qué grave nombrecito, pero hágalo pasar Damián el Patan, ¡haga el favor de pasar! Ya llegué, o sea, ahorita la... Hey, ¿quién no me da? ¿Quién no me da? ¿Usted qué tiene de malo? Ah, pues fíjense que me duele por aquí así, aquí así, miren ¿Ha orinado piedritas? Pues, piedritas, piedritas, no recuerdo Pero se ha orinado pósters, llantas, arbolitos y puertas No sea payaso, o inyecto Acalmada, acalmada Ya aprendiste el Doctor House Vamos a ver, lo voy a beber Diga 33 ¿Pasó, mi doc? Yo no puedo contar ¿Y por qué no puede? Porque yo no fui a la escuela No sea payaso Bueno, tenga esta medicina y en una semana va a poder trabajar Órale Primero voy a curar y luego me voy a trabajo Oh, está curada Pero a mí no me gusta nada esa cosa de trabajo ¿Mejor sabe qué, doctora? Ahí lo guacho, al rato ¿Qué guacho ni qué nada? ¡Pimero te pongas! ¡Ya no tienes que loca! El Sketch En Satélite TV ¡Suscríbete al canal!